¡No abras los ojos todavía! Un paso más... y... ¡Tarán! ¿Qué te parece tu nueva casa? ¿Eh? Ay, Sammy, te aseguro que estoy feliz, pero... ¡Lo sabía! ¡No es tu estilo, ¿verdad? Oye, Sammy, no te enojes. Es fácil de arreglar. ¿De verdad? Por supuesto, pero voy a necesitar tu ayuda. ¡Vamos! Hola, chicos. ¿Qué les parece otra manualidad de Princesa Disney? Hoy vamos a utilizar un montón de papel foamy y cartón para construir una casa en miniatura. ¡Para Bella! ¡Una belleza de la Bella y la bestia! Por cierto, ¿han visto nuestros otros videos de Disney? Pueden encontrarlos en nuestro canal. Les recomiendo mucho que los vean. Francamente, la historia de Bella me inspira mucho. Estaba dispuesta a sacrificar su propia vida para salvarla de su padre. Y yo estoy dispuesto a sacrificar mi mejor papel de colores para la manualidad. Estas tiras se ven muy bien. Tienes buen gusto. ¡Sú! Ya debería saber que mis consejos siempre son útiles. Así que la base está lista. Vamos a pasar a las paredes. ¡Aquí tienes esto! Creo que puede ser útil, Sue. ¡Sammy! ¡Se ve fabulosa! Una ventana de estilo francés tan bonita. Pero así se ve mucho mejor. Aunque la verdadera belleza se esconde en el interior. Bella lo sabía y convirtió a la bestia en un príncipe. ¿De verdad? ¡Me asustaste, pequeño brumista! Puedo convertir tu miedo en alegría con un ligero wash. ¿Y qué te parece? Está bonito, pero no me vuelvas a asustar. Y también puedo hacer un wash. Es increíble, ¿verdad? Eres una verdadera washer, Sue. Y te alegrará saber que tendremos más de un piso. ¡Uy! ¡No puedo esperar a ver el resultado! Una vez más, empezaremos con el piso. No entiendo, Sue. No construimos una pared central ahí por el balcón. ¡Pero va a ser frío vivir sin una pared! No te adelantes, Sammy. Estamos a punto de hacer algo interesante. Tengan cuidado con el cúter, chicos. Pidan ayuda a un adulto, chicos. Para que el segundo piso se ajuste al estilo, vamos a añadir algunos detalles. ¿Y si añadimos plumas o pedrería o cintas? ¡Sammy! En lugar de estar perdiendo el tiempo, podrías pegar las otras paredes. ¿Sabías? Además, todo lo que enumeraste no es del estilo de Bella. Ella prefiere algo sencillo, pero elegante. ¡Uy! ¡Soo! ¡Ay! Resulta ser mucho más difícil, así que te recomiendo totalmente que procedas. ¡Qué slime más ocurrente! Está quedando muy bien, ¿verdad? Miren esto, chicos. ¡Qué bonito! Y esto va aquí. ¡Soo! ¡Mira! ¿Notas algo nuevo en mí? ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! Crecí solo por un momento. ¿Estás bien? Ten cuidado la próxima vez. ¡Siempre lo tengo! ¡Y estoy armando con creatividad! Está claro que a estas columnas les falta algo de color. Y aquí viene la segunda. ¡Soy tan bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Es tan bonito! Solo déjame añadir un pequeño detalle. ¡Claro, Sue! Los dos tenemos un gusto perfecto. Por cierto, esta es una de las razones por las que necesitas una amiga. Para estar a tu lado. Para ayudarte si lo necesitas. O para decir si tu nueva corona te queda bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Sammy! Muchas gracias por este barandal. ¡Cuidado! Los techos locos están llegando. ¡Ja, ja! Y parece que les gusta el oro. ¡Ja, ja, ja! Bueno, creo que te quedaron muy bien. Presionen me gusta si están de acuerdo, chicos. No le diría que no a vivir en un castillo así si fuera real. ¡Pero lo es! Busca Chantou de Chambaud en Francia. ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Es increíble! Nuestra versión no es tan grande, pero definitivamente habrá suficiente espacio para Bella. Volveremos enseguida. Y ustedes, chicos, tienen tiempo para suscribirse. Fábula ancestral, sueño hecho verdad, belleza y fealdad, juntos hallarán más que una amistad. ¡Me suena familiar! Sue, ¿qué fue eso? ¿En serio? ¿No la reconociste? Es la canción principal de La Bella y la Bestia que ganó al Oscar a la Mejor Canción Original. ¿En serio? Pensé que solo una película seria de Hollywood podía ganarlo. ¡Ah, no! Las películas de Disney ganan el Oscar muy a menudo, por nombrar algunas La Sirenita, Aladín, El Rey León... Sue, tengo algunos asuntos que hacer. ¿Podrías seguir sin mí, por favor? ¡Miren nada más a este slime tan ocupado! Y el último toque. ¡Listo! Este es un lugar perfecto para la chimenea. Mmm, se ve un poco incompleto. ¿Qué más podemos añadir aquí? ¿Qué te parece mi nuevo estilo? Eso es exactamente lo que necesitábamos. No puedo creer que no se me haya ocurrido a mí sola. Tienes mucha suerte de tenerme. Tengo tantas ideas. Tienes razón. Esto es mucho mejor ahora. ¡Oh, me imagino a Bella y a su príncipe sentados aquí tomando chocolate caliente en los días fríos de invierno! ¡Ah, sí! Pero para que esta fantasía se haga realidad, necesitan algo para sentarse. Ya está. Y aquí está la segunda. ¡Zoo! ¡Me encargaré de la mesa de centro! ¡Uy, se verá muy bien en este suave y esponjoso tapete! ¡Bien! ¡Déjame a mí! ¡Listo! ¡Impresionante! ¡Vamos a pasar al segundo piso! ¡Oh, sí! ¿Y si colocamos una cocina por aquí? ¡Sami, qué gracioso es lo que dices! ¿Una cocina arriba? Además, ¿no te acuerdas de esos simpáticos sirvientes de las películas? Ellos se encargarán de todas las tareas de la casa. Imaginemos que viven en algún lugar de este castillo. ¡Oh, y yo también quisiera tener sirvientes! ¡Oh, pues, comería pasteles todos los días y nunca haría una limpieza de primavera! ¿Y no te aburrirías muy pronto con un menú así? Muy bien. La magnífica habitación de Bella necesita una cama king size, con almohadas esponjosas y buena ropa de cama. ¡Ah, ya sé lo que deberíamos añadir! ¡Estos son encantadores! De hecho, hay un personaje que no dijo una palabra durante toda la película, siendo extremadamente importante para la historia. ¡Ah, yo sé! ¡Yo sé! ¡Ay, ¿te importa, Sue? ¡Claro que no! ¡Es la rosa! ¡Así es! Y ella tiene una habitación separada en el castillo. Hablando de flores... ¿Por qué no añadimos más aquí? Y por acá... ¡Zoo! ¡La casa me quedó muy bien! ¡Quiero examinar cada detalle! ¡Ah! Sammy, estás bloqueando la vista y nuestros amigos no pueden ver nada. ¡Ay, chicos! ¡Lo siento mucho! ¡Vamos a verlo juntos! ¡Héhé! ¡Gracias! Su, creo que es hora de presentar la casa a su nueva dueña. Sí, vamos, invita a Bella a entrar. Pase aquí, señorita princesa. Bueno, ¿y qué opinas de esto? ¿Te gusta? Oh, Sammy, es justo lo que necesitaba. ¿Cómo te las arreglaste para construir la casa de mis sueños? ¡Ay, excelente! ¡Estoy tan feliz! ¡Ven, te voy a mostrar el segundo piso! ¡Oh, estoy tan feliz! ¡Estoy tan emocionada! Oye, Sammy, no te olvides de despedirte de nuestros espectadores. ¡Ah, sí! Chicos, si les gustó nuestra manualidad de hoy tanto como a mí, presionen Me Gusta. No olviden darle al botón de la campana para no perderse nuestro próximo video. ¡Y suscríbanse a nuestro canal, por supuesto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!